académicas me impiden el beneficio, pero pues ya nos estamos resarciendo a los espacios vacíos. Bueno, básicamente la idea de la clase de hoy, de la plática de hoy, más que clase, es mostrarles algunas láminas del Códice Borgia que tienen como fuente básica la estructura del cosmos mesoamericano. Seguimos viendo geometría. Geometría en las láminas y una de las láminas específicamente tiene como centro Mictlantecutli. Así es que como la base de esa lámina, Mictlantecutli, pues dije, bueno, vamos a darle un pequeño y breve repaso a lo que es el Mictlantecutli. Yo no como definición, porque pues de eso han estado hablando y han estado comentando, pero sobre todo desde el punto de vista artístico. Una de las cosas que hacemos regularmente para poder entender mejor el pensamiento es ver la obra, ver la producción plástica. La producción plástica también refleja la cultura. Es un crisol donde se mezcla pensamiento cotidiano con el pensamiento cosmogónico. Entonces antes no había escritos como tales, sino que nosotros sabemos cómo pensaban o cómo se manifestaban por medio de la imagen. En este caso la imagen artística. Aunque ellos no hicieron arte como nosotros lo recibimos actualmente. Ellos elaboraron sus piezas con una necesidad de comunicación. Nosotros actualmente le llamamos arte, ¿no? Y un arte excelso. De hecho vamos a ver una parte del arte de Totonaca, que me parece de un refinamiento impresionante. Lo van a ver ustedes. Pero como les digo que vamos a empezar con el Mictlantecutli y el Mictlante, para llegar a la lámina esta de la muerte, pues empezamos básicamente hablando sobre uno de los poemas en los carteles mexicanos que hablan sobre el más allá, ¿no? Hablan una región de la cosmovisión que implica el nivel más bajo. El nivel más bajo es, ven ustedes lo que dicen. En un día nos vamos. En una noche baja uno a la región del misterio. Aquí solo venimos a conocernos. Solo estamos de paso en la tierra. En paz y placer pasemos la vida. Venid y gocemos. Que no lo hagan los que viven enojados. ¿Por qué? Porque se trata de vivir. Vivir enojados es perderse la existencia, perderse la vida, perderse el momento, el aquí y el ahora. Así que la tierra es muy ancha. Ojalá siempre se viviera. Ojalá no hubiera uno de morir. Esas cosmovisiones que nos dicen que espiritualmente es mejor el otro lado que este lado, bueno, pues aquí nos dicen, ojalá nunca se volvimos a morir. Es decir, este pensamiento súper espiritual aquí no se veía como tal. Este es una reunión, una armonía, un proceso en donde estamos en el mitra, no estamos en el antipak. Y son niveles, básicamente de existencia, así como tales. Bueno, con esta introducción que es maravillosa y que nos puede dejar para pensar en la ciudad. ¿Me quieres dar, por favor? Otra vez. Ven ustedes, este es el Tlatekutli en la zona del Zapotal. El Zapotal es una región Totonaca. De hecho, es impresionante esta región porque va mucho de la escultura que se da aquí. Tiene esta calidad, vean ustedes la calidad. Esta pieza está hecha marro crudo. Y como está hecha marro crudo, no se puede mover. Por eso no está ni en la antropología ni en el Museo de Jalapa. Se encuentra en la zona del Zapotal y el momento en que la quieran mover se va a hacer polvo. Y por eso tampoco se encuentra paseando en Europa, ni en América, ni mucho menos. O sea, se encuentra en ese lugar por esas características que tiene. Uno llega al Zapotal y uno no lo deja tomar fotografías. Así que la única fotografía que uno puede tomar de estas es que ya se han publicado. ¿Y por qué no? Pues porque uno vaya a hacer negocios. Ustedes saben cómo es ese problema de llevarse imágenes que finalmente pues son nuestras, ¿no? Estas piezas son realmente hechas por nuestros antepasados, nuestros abuelos. Y nos las legaron. No entiendo por qué hay que pagar derechos para tomar una fotografía, algo que es mío también. Pero, bueno, eso pasa continuamente. Yo una vez llegué al museo, tomé diez fotos, nunca me dijeron nada y cuando salí me dijeron, ¿cuántas fotos tomo? Y déjenme ver como diez. Ah, entonces son cien pesos. ¿Qué? Sí, es que se ha diez pesos la foto. Ah, no me diga, ¿sabe qué? Aquí mismo le abro el rollo. Porque, ¿cómo creen, no? Es impresionante. La verdad es que es espeluznante la manera en que se manejan y están. Pero ven ustedes, una de las características que me maravillan de Implante Cutril es su rostro sin presondres. Un rostro siempre es el rostro. No es un rostro airado, no es un rostro molesto, no es un rostro que venga a castigar a los pecados, ni mucho menos, ¿no? Por supuesto que no. El Implante Cutril es un concepto. No es un personaje que esté ahí. Es un concepto que nosotros vivimos, que nosotros tenemos que entender. Y como tal, se encuentra en su trono, pero un trono encéfalo. Y ya no estoy recomendando frenar en su momento. Características de esta cultura colar. Colar. Él se encuentra en el centro, se encuentra hacia los dos lados, la sempiente hemicéfala, y por supuesto, cuatro cráneos que se dirigen hacia los rumbos. Él es el centro del universo también. Podríamos componer su trono, descomponiendo el nivel que también está representando el axismundi, el eje del universo, los cuatro puntos. ¿Le quieres dar, por favor? Arriba, perdón. Ahí arriba de su cabeza lo que tiene es un un cielo nuevo. Yo creo, por una imagen que les voy a pasar ahorita, que es una sentencia. Yo creo. Les digo que no se permite verlo. O sea, no se permite sacar más imágenes. Esparca las imágenes que se pueden tener de esto. Y estando ahí uno no le puede tomar fotografías, o sea, no te lo permiten. ¿Todo dibujar? Eso sí. ¿Pero de al lado que son cráneos? Son cráneos. Así es. Oye, una pregunta. Estos dos caras de animales que hay al lado, ¿qué animales? Serpientes. ¿Carras de serpientes? Yo creo que son serpientes. Las que están a nivel de tus roentíadas. Sí, estas. ¿Y por qué crees que son serpientes? Yo pensaba que eran serpientes. Tienen la guerra, la guerra que es armada sobre los serpientes. ¿Sobre los? Sí. O la niña que pudiera ser también la cena de la familia, su amera. ¿Pero por qué específicamente piensan que son serpientes? Por la relación que hay en la demás iconografía con las serpientes. Sí. Pienso que por eso. Porque siento que ahí pudiera haber algo más. Acuérdate de la Puerta del Sol. Ah, por supuesto. En Teobanaco y como abajo tiene también dos cabezas. Que representan el inframundo. Pero representan también el animal de la tierra. Como entrada del inframundo. El animal de la tierra, ¿se acuerda cuál es? Sí, para aquí en este caso. El tapir. Tapir. Tapir, allá arriba por supuesto. El equivalente acá del Sol. Es el animal de la tierra de todos lados. El jolín. Pero aquí tiene dos caras de papires muy claramente definidas. Y se parecen además mucho a esas. Y en posición polar también. Sobre el mismo tema de muerte. Podríamos hacer una analogía. No, no, sí. Comparación. De eso se trata justamente, ¿no? De hacer estas equivalencias. Porque comentabas hace rato, ¿no? Que es una supercultura. Pero que finalmente se manifiesta de manera similar. Así no te voy a decir eso. ¿Me quieres dar, por favor? Vean ustedes. Otras manifestaciones del mismo concepto. Y estamos hablando del concepto porque... Es un personaje que ni es totalmente calavera, ni es totalmente humano vivo. Es una mezcla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene justamente principios conceptuales, digamos estadios. O sea, ¿qué es tan porque me parece maravilloso? Eso obviamente, si esto lo vemos como un documento, obviamente estaremos hablando de sacrificio, ¿no? Pero si lo vemos como regularmente se ven los códices como metáfora, ¿no? Entonces podemos estar pensando incluso el rompimiento del ego. También, quitarse la cabeza. O, en algunos casos, no ser tan racional. O, en fin, hay muchísimas maneras de entrarle a estas láminas. Hay que ver el contexto. No es posible hacer una lectura alejada de su espacio. Porque obviamente se pierde toda la explicación. Si te fijas son causales, de derecha izquierda, es la misma imagen que en dos etapas. En la primera se quitó la piel del roto. Por eso, de ahí se quedó un puro yodo. Y ya las segundas se desparonó por completo. Y por eso la eman es del agua cubrida. ¿Es la sangre que va? Claro. ¿Y va en ese sentido o en el códice? Es su piel. Es su piel. Ahí se quitó, se quedó en el cráneo, mira. Es un crescento de la misma idea. Sí. Y ya cuando está como el creyento, el pelo le cambia. Sí. El pelo del sol. Sí, para la fresca. Sí, claro. Sí. Solo le queda más un pie, curiosamente. Los plumones. ¿Eh? Los plumones. El plumón, por supuesto, indica como el cráneo, indica que no es que se esté moviendo directamente, sino que está renaciendo. Pero renaciendo a un estado de interioridad. No está necesitando la más. Sí, no, y en la cabeza. Sí. Se está quitando lo de afuera. Se está quitando lo que está velado para ver. Por eso la cabeza está velada. Se quita la cabeza. Está queriendo ver. Puede que incluso haya algún sentido de derecho de que aquí no tiene pupilas y ahí sí. Muy bien. Y vendarlo. Sí, sí, sí. Es una secuencia. Y ese vendado, esa máscara vendada es posible la imagen de Intracorniubi que es la degrada del último infragón. ¿Es que es el infragón? ¿En realidad quiere ver? Claro. Quiere resucitar. Pero resucitar para adentro, ¿no? Resucitar como esquelético. Y por otro lado, acuérdate que el esqueleto es lo que no se pudre. En contraposición con la cara. No es lo denso del esqueleto, sino lo sutil. Disculpa, Adil, el estúper. No, está muy bien. Está muy bien. De hecho, así se encuentran en este orden, en el colegio. No juntas. Sino en todo proceso. Y después se encuentran... 22 imágenes. No sé si de hoy. Imagino que se leen de abajo a la derecha. Y después son... Ni llama la atención porque hay 9-13 ahí, pero no resuelven como 20, sino como 22. Y habría que ver que son etapas de alto. Cada... Cada... Una lámina nos abre a... Más tarde. Sí. Sí, por eso no es fácil sacar una conclusión esa rápidamente. ¿Te quieres dar, por favor? Otra representación y manifestación. Este es en el sur. Este es en Perú. Ven ustedes. También es un concepto muy, muy similar. Nada más que esto como... Oye, ¿no? La vertiente del líquido se hace justamente por el falo y entonces uno... Este, se salía por ahí. Oye, ¿tienes idea del tamaño de los imágenes? ¿Tienes idea del tamaño? De la pieza. Decía que luego me lo saqué que tenía entre 25 y 30 centímetros. Ah, pues dice que podría ser más picón. No, sí es para servir los líquidos. Sí. A ver quién se anima a tomar. Sí, de la pinta. Y de la paz. Ya lo que vengas imaginaciones... Tenemos otras manifestaciones del mismo personaje. ¿Tienen ustedes en asociación con el Grifo del Año? ¿De qué tiempo? Y el Hecat. Esta lámina con el Hecat ya la conocemos también cuando están espalda contra espalda, por supuesto. Esta es una pieza que tiene alrededor de 10-12 centímetros. Imagínense ustedes el grosor del hilo. El grueso de un hilo que no es de molde. Se fue pegando el hilo. No es jugado. Así es. Entonces, la calidad artística es impresionante porque es de oro. Es de filigrano, por supuesto. Entonces, es impresionante el trabajo de los artistas mixtecas. Lo otro también tenemos otra representación característica interesante. Es la orejera que tiene una mano regularmente. Eso me llama mucho la atención. Tiene manos siempre cayendo de las orejas. Su gorro cónico, por supuesto, característica imprescindible de la iconografía del Antiguple y el pelo.